Música Creo que soy un agradecido de la vida En enero de 1994 El mayor triatleta de toda nuestra historia Está en su mejor momento Y listo para ser el número uno del mundo Decide participar en un triatlón En la remota localidad argentina de Entre Ríos Y esta imagen que descansa en nuestros archivos Le cambiaría la vida para siempre Lo atropelló uno de los vehículos de apoyo Lo que es más dramático Y eso era en cuestiones de segundos Que me podría haber desangrado Música Yo creo que los primeros auxilios En San Juan Le salvaron la vida Porque si no hubiera muerto desangrado Música Y me habían cortado mi carrera deportiva Y hasta el día de hoy Nunca vamos a saber Cuál fue la verdadera intención del Del chofer Música 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 Y al ver ese afiche Fue lo que me cambió el resto de mi futuro Las aspiraciones son Llegar al Ironman A Hawái Donde se nadan 3.900 metros Se andan 180 kilómetros en bicicleta Y se corren 42 kilómetros Con 192 metros En la maratón Hay un deporte nuevo Que se puede decir que es para gladiadores El triatlón Y tenemos en Chile Un gran campeón Cristian Bustos Música Mi familia tenía piscinas Piscinas públicas en Peñalolena Que se llamaba Balneario Campolindo Y yo no sé si aprendí a nadar O a caminar primero En la parcela de su familia Hay varias piscinas Y allí El triatleta Las oficias de salvavidas Y actualmente está considerado Dentro de los 10 mejores fondistas de Chile Me acuerdo perfecto Diciembre del 84 Se hace por primera vez Un triatlón en la Laguna Karen Y en esa ocasión Salió tercero Cristian Bustos Cristian Bustos tomó rápidamente la punta Y se fue distanciando paulatinamente Tranco seguro, ritmo parejo Y sin muestras de agotamiento Atravesó la Alameda Siguió por Providencia Poquindo, Américo, Espucio Y en el triatlón de Viña Salió primero por primera vez Y en Viña del Mar Hay triatlón El segundo del año Y un increíble triunfador El reportaje pertenece entero A Carlos Pinto Este hombre, Bernardo Chernilo Continúa en competencia Con el ojo hinchado Y el rostro sangrante Y el rostro sangrante Ahí también corrí con algunos accidentes De hecho ahí usted lo entrevistó Carlos Pinto Me acuerdo yo Sí Tuve una fractura de malar Un tec Bernardo, ¿qué le pasó? No lo recuerdo Creo Creo que pinché El tubular delantero Sin duda El triatlón Es una prueba para hombres Con verdadero corazón de deportistas Para Zoom Deportivo Desde Viña del Mar Adelante Estudios Centrales Gracias Carlos Pinto Por ese emotivo reportaje Estamos en la meta Ubicada detrás Del casino de Viña del Mar Cristian Bustos Se publica este segundo triatlón Nadie sabía lo que era Todo Era un deporte Sumamente extraño Triatlón Que hay que nadar Andar en bicicleta Correr Y llegó a la meta Ubicada en el Parque Arauco En primer lugar Con un tiempo de 4 horas 14 minutos Y 28 segundos Después Rápidamente Me entró el bichito De poder llegar A la carrera más grande Del triatlón mundial Que era el Ironman de Hawái Pero el intenso entrenamiento De Bustos No es su única carta De presentación Su triunfo En el Ironman de Alemania Lo hacen un candidato Con muchas posibilidades Para quitarle el trono Al invencible Mark Allen Un triatleta norteamericano Que ha ganado Por 4 años consecutivos Esta competencia El eterno rival Le tocó competir Con lo más grande De la historia Del triatlón mundial Que es Mark Allen Ha madurado como atleta Él entró al deporte Hace unos años Muy fuerte Él sabe que tiene El potencial Para ganar el Ironman Mark Allen Mark Allen Tiene un biotipo De 1,92 más o menos Y yo 1,66 En mi época Y la verdad Que era una diferencia Notable En zancada En biotipo Gran nerviosismo Marcó el inicio Del Ironman en Hawái Cerca de las 6 de la mañana Cristian Bustos Llegó al lugar De la competencia Y su rostro Reflejaba la atención De los momentos previos De este día tan esperado Igualmente tenso Se veía el campeón Por cuatro años consecutivos Mark Allen A las 7 y 5 minutos De la mañana Se dio la partida A la primera etapa Del triatlón Que comprende 3,9 kilómetros De natación Mark Allen Salió del agua En el lugar número 20 A dos minutos Del líder Y Cristian Bustos En el lugar número 50 A tres minutos Del alemán Y a un minuto Y cinco segundos De Allen De acuerdo a la estrategia De Cristian Bustos Este debía recuperar El tiempo de la natación En los 180 kilómetros De bicicleta Al cierre de esta edición Los atletas Aún están corriendo La maratón Se supone que el Ironman Terminará cerca De las 10 de la noche Hora chilena De Pehaguay Para 24 horas Mónica Pérez Mis biotipos Son piernas cortas Tronco largo Como medio mal hecho Si no Por prácticamente 7 kilómetros Liderando La carrera Más importante Del tren Mundial Y se estaba Transmitiendo Para 70 países En ese momento Y decían Los periodistas Y escuchaban Decían Acá Hay un chileno Venido de ningún lado Aparecido de ningún lado Un aparecido Y está liderando Esta carrera En octubre De 1992 Obtuvo el segundo lugar En el Ironman De Hawái Ese segundo lugar Fue excepcional Es uno de los mejores Resultados deportivos En la historia del deporte Para nuestro país Tú competiste Con el Mohamed Ali Del triatlón Así es Y lo tuviste En las cuerdas Era un rato Bueno En Chile le gané Bajo una intensa llovizna Cuando 200 competidores De América En Europa Se lanzaron A las aguas Del lago Villarrica Para cruzar Una distancia De 1600 metros Y cuando salían De la península Busto conseguía Una delantera De 7 minutos Sobre sus perseguidores Finalmente Con sus 27 años De edad Busto se alzó Con el primer lugar El hecho de que haya mejorado En 4 minutos El tiempo anterior Es realmente bueno Bueno Segundo en el Ironman De Hawái De 1992 En el peak De tu carrera Subiendo y subiendo Subiendo rendimiento Y viene el accidente En 94 ¿Qué pasó ahí? Un jeep De la prensa argentina De la prensa local Es que está la imagen Entonces muy impactante Porque el jeep Te pasa por encima Es muy impactante Lo sé Lo viví Cuando vi Lo que me había pasado Porque nunca perdí El conocimiento Vi que estaba sangrando Pero saliendo Como un grifo De agua Puse la mano acá Yo creo que Los primeros auxilios En San Juan Le salvaron la vida Porque si no Hubiera muerto Desangrado Lo que más me preocupaba Era recuperar La movilidad Del brazo Yo lo fui a buscar Y yo me fui De directo Del hospital Donde trabajaba El aeropuerto Me acuerdo Sin maleta Se despejó Parte De un avión Se instaló En una unidad Intermedio Con enfermera Auxiliar Cama clínica Y equipo De asistencia médico Durante las dos horas Y media de vuelo El control De sus signos vitales Fueron apoyados Con monitoreo Electrográfico Y oximetría En el terminal aéreo Lo esperaban Sus padres Y autoridades Del deporte nacional Con apoyo De carabineros Bustos Fue trasladado En ambulancia Hasta el hospital Clínico De la Universidad Católica Al centro asistencial Llegó cerca De la medianoche En medio De un tumulto Periodístico Que incluso Provocó un choque Entre el vehículo Que lo transportaba Y un móvil De prensa escrita Chocaron a la ambulancia Pero no tienen lógica Colocar en riesgo El viaje De la ambulancia Desde el aeropuerto Al hospital A él Lo atropellaron Allá Por seguir Demasiado De cerca Una competencia Y al llegar acá Pudimos tener Un accidente grave Por seguir demasiado Cerco Una noticia Las noticias Son importantes Pero las personas Son mucho más Importantes Que eso Pese a esos problemas Por propia iniciativa Del triatleta Esta mañana Se ofreció una conferencia De prensa Y hasta el día De hoy Nunca vamos a ver Cuál fue la verdadera Intención Del chofer Y de hecho Caminar me cansaba Porque no tenía Porque no tenía globulo de rojo No presenta No presenta una real mejoría Sin embargo Diariamente Se nutre de fortaleza En el solitario trabajo De recuperación Los doctores Todos 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 decían Que no Era imposible Que volviera A la alta competencia Porque tenía Los nervios cortados El único punto Nosotros que está en cuestión Es la natación Para correr El futuro es muy bueno Para andar en bicicleta También Él tenía un doble problema Un problema vascular Reparado Y un problema neurológico También reparado Pero ambos con secuelas Y por lo tanto Que él haya podido Volver a competir A participar En el nivel De más alta competencia Y terminar Entre los primeros De nuevo en Hawái Es excepcional Su trabajo físico Continúa en la piscina Donde recién Esta semana Se reencontró Con el agua No estamos seguros Todavía De si es una sección De los nervios Se cortaron los nervios A Cristian Busto Se le sacó Un trozo de nervio De una pierna Se le colocó Como injerto En el nervio axilar Y me demoré Bastante En volver A competir Y el corte Grande de la pierna Significó Que mi musculatura No tuviera La elasticidad Cuando uno la exige Por lo tanto Post-accidente Me lesionaba Muy seguido Post-accidente Llegué a estar Quinto En el Ironman de Hawái Gané Canadá Si no te hubiese pasado Si no te hubiese pasado El accidente ¿Tú crees que habrías ganado El Ironman de Hawái? Que es como tu gran sueño Yo creo que sí Yo creo que sí Los deportistas de elite Son personas diferentes Bueno, ahora estamos Con un emprendimiento Con dos emprendimientos Con ropa deportiva Que se llama Athletic Sport Hacemos trajes de ciclismo Mucho personalizado El año pasado Partimos un nuevo emprendimiento Que es Calcetines deportivos Calcetines lifestyle Bueno, ha sido increíble La evolución No sé si te acuerdas Que corríamos con Zunga Hace 40 años atrás Una musculosa Una polera musculosa Cortada Hasta medio pecho Para que no te mantengas Mucha humedad No había ni siquiera Traje neopreno Para la natación Para mantener la temperatura Quedan pocos kilómetros El primer lugar Lo ocupa este joven De 19 años Cristian Bustos Me llena de orgullo Estoy muy contento Con mi vida Con lo que he vivido Con lo que he hecho Con el aporte que hice Al triatlón nacional Lo va a recordar Como un hombre De tremendo esfuerzo Que nace De un sustrato económico Modesto ¿Es cierto que hoy No tenías por ejemplo Bicicleta para poder correr? No, no, no tenía Con su empeño Su fuerza de voluntad Salió adelante Cristian Bustos Sin lugar a dudas También va a estar En la historia Del deporte chileno Como probablemente Que no fue triatleta De todos los tiempos O por mucho tiempo Yo creo que van a pasar Muchos años más Que un chileno Que logre Lo que yo logré En el aire humano En las cintas de TVN Hay cientos de horas Con las hazañas De Cristian Bustos A quien Cuando le restan Dos años Para cumplir los 60 Se va a embarcar En otra aventura Va a participar En el triatlón De Valdivia En una de esas Nuestro hombre de acero Se vuelve A llenar de gloria A llenar de gloria A llenar de gloria